Pacho Villazón, Camilo Cano y Roberto Murcia, este es el camino Se me mandó a vivir la vida que me dieron, y aquí la llevo con la misma dignidad Estas sonrisas y estas penas que me dieron, que me parecen las mejores del viñal Tan solo enseña el sufrimiento, y por eso tengo tantas cosas para recitar Mis pasos fueron los más lentos, y después del tiempo parecí más lejos caminar Camino lindo que no acaba, que cada día es mejor andar He visto todo lo que vuela, pero yo prefiero mi volar Yo no pedí que me dijeran que soy bueno, y que no tengo ni una sombra pa' mostrar Yo reclamé que me dejaran cantar con mi alma, como al fin pude cantar Yo defendí el deseo que tuve, de amar cuanto pude, mientras fue mi caminar Camino lindo que no acaba, que cada día es mejor andar He visto todo lo que vuela, pero yo prefiero mi volar Iván David y Daniel Camino villazón, con sentimientos Mis villazonistas, como los quiero Mandito Molina, ánimo compadre Darío Pimienta, hermano mío Por el camino como tú, muy bueno y malo, muy tonto y sabio como fue la humanidad Y de poesía más que tú, yo no he sabido, tú que mi verso bien supiste recitar Tropez en cantamientos que no me detuvieron, porque siento ser un despertar Lo que yo soy no puede verse, ni a veces a verse, solo puede oírse en mi cantar Camino lindo que no acaba, que cada día es mejor andar He visto todo lo que vuela, pero yo prefiero mi volar Yo no pedí que me dijeran que soy bueno, y que no tengo ni una sombra pa' mostrar Yo reclamé que me dejaran cantar con mi alma, como al fin pude cantar Yo defendí el deseo que tuve, de amar cuando pude, mientras fue mi caminar Camino lindo que no acaba, que cada día es mejor andar He visto todo lo que vuela, que cada día es mejor andar Camino lindo que no acaba, que cada día es mejor andar He visto todo lo que vuela, pero yo prefiero mi volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!